Hola, mi nombre es Karen Gómez Portilla y soy miembro activo de la Sociedad INMIR UCCPAS. Vamos a hablar sobre qué es la medicina interna. Medicina interna es una especialidad médica que se dedica a la atención integral del adulto enfermo, enfocada al diagnóstico y al tratamiento no quirúrgico de las enfermedades que afectan a sus órganos y sistemas internos, y claramente a su prevención. Esta definición resalta dos características fundamentales. Primero, separa el campo de acción del internista de las otras especialidades clínicas básicas originales, como son la cirugía, la obstetricia ginecológica y la pediatría. Y segundo, explícita que la atención del enfermo es integral, lo cual distingue la acción del internista de quienes ejercen las subespecialidades o especialidades derivadas de la medicina interna. El subespecialista tiende a concentrarse en solucionar un problema atingente a su subespecialidad y deriva al paciente a otros médicos para resolver problemas clínicos que considera ajenos a su área de experiencia. En cambio, el internista atiende integralmente al paciente y solicita la ayuda de otros especialistas cuando algún problema clínico alcanza una complejidad diagnóstica o terapéutica que hagan razonable contar con su mayor experiencia o requieran tecnología de su dominio. La medicina interna tiene otra característica histórica, no explícita en esta definición, y que la distingue de la medicina general. Intenta incorporar al conocimiento clínico de las enfermedades y a su tratamiento los progresos de la ciencia. Para cumplir con el concepto de atención integral, a las ciencias biológicas se le suman los avances en psicología y ciencias sociales que contribuyen al propósito integrador. Mi nombre es Gabriela Sofía Berlindino, miembro activo del Grupo de Interés en Medicina Interna y MIG UCS Pasto. No hay un médico mejor preparado para la atención a las personas a partir de la segunda década de la vida que los médicos internistas, por lo cual son también conocidos como los médicos de la grupo. Los internistas utilizan una herramienta de trabajo importantísima para la evaluación diagnóstica, la cual, por supuesto, inicia con la aplicación o la realización de la historia clínica que fue inventada por el arte y las ciencias de la medicina desde Hipócrates hasta nuestros días. En cuanto al campo de desempeño de los médicos internistas, es muy amplio, entre lo cual podemos encontrar atención primaria, sala de urgencias, hospitalización, consulta externa y unidad de cuidados intensivos. Hola, mucho gusto. Soy Camila Vargas, miembro activa de la sociedad MIG UCS Pasto. La medicina interna es una especialidad médica que se dirige a la atención integral del adolescente, del joven, del adulto y del adulto mayor, pasando de los 15 años hasta la tercera edad. Este reconoce a la persona por un ser psíquico, social y biológico. Está enfocado al diagnóstico, al tratamiento no quirúrgico y a la prevención. El internista es el especialista propicio para la atención integral del paciente debido a su preparación y orientación general. Es particularmente idóneo de caracterizar al paciente como persona y no solo como un organismo enfermo. El humanismo es una parte intrínseca de esta profesión y se los conoce por ser versátiles y capaz de cubrir un amplio espectro asistencial. Mi nombre es Sebastián Guerrero, coordinador de investigación MIG UCS Pasto. Las subespecialidades en medicina interna surgen a principios del siglo XX, esto con el objetivo de lograr el máximo beneficio en la atención a cada uno de nuestros pacientes. Es así como se abordan casos de diversa complejidad clínica basados en el uso y aplicación de conocimiento y tecnología enfocados en los diversos sistemas que componen al cuerpo humano. Te surgen diversas subespecialidades como la renotología, la endocrinología, la infectología, la geriatría, la urología y la neumología, entre otras.